La Cumbia 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 ¡Gracias! 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 También mando saludos Para toda mi familia Martínez Hernández Gracias a la compañera de MSTP Como siempre Echando muchas ganas con la música Y allá gracias a toda la familia La familia Hernández Martínez Que siempre a diario nos han acompañado ¿No es cierto? El grupo Los Jimmies en esta noche Aquí estamos, aquí estamos dando lo mejor Con la música